¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. El presidente Nayib técnicamente ha expulsado a todos los fundadores de nuevas ideas y se lo ha entregado ahora bien a Humbergo de Majes o a personas conscientes que quieren hacer una revolución mental, de pensamiento, espiritual y hasta psíquica en el Salvador. Ahí cada uno de nosotros sabrá en cuál grupo se puede llegar a clasificar. Vamos a ver los tuits que dice el presidente. Por esas razones que el video lo he titulado así. El presidente le entrega el partido a Humbergo de Majes. ¿Usted sabrá realmente si se hace el Maje o no? Y lo digo porque el presidente eso es prácticamente lo que ha dicho ahora en uno de sus tuits. Bueno, son tres y se da esto a raíz de muchas cosas que están pasando en donde candidatos areneros que le aventaron mierda al presidente mientras él iba de candidato ahora quieren postularse para presidente, para alcaldes o diputados. Veamos acá. Dice lo siguiente. Dice a veces lo más difícil es que el pueblo simile que debe luchar por sus derechos, pero a la par debe cumplir con sus deberes. Esto es una gran verdad que ha dicho el presidente. En el caso personal alabo mucho este este tweet. Nosotros no sé qué más tenemos que hacer. Yo en muchas ocasiones he dicho otra mano necesitamos. No sé qué hay que hacer más para levantarnos. Tenemos Norman Quijano que le pagaba un millón de dólares a las más para que nos mataran. Y luego con esa matanza que hiciera usarla de rédito político y decir ven el FMLN no cumple. Mira ahí están matados. Mira la masacre. Ahí está. Ves vota por mí. Eso mismo en el video anterior que se los voy a dejar acá en un recuadro era lo mismo que pasaba. Lo que ellos piensan que entre más matanzas la gente va a ir a votar por arena. Fíjate la idea más estúpida que tiene. Ahora vean un poco más abajo en un tweet y dice. Lo vamos a colocar acá y juntos a mostrar el hilo. Dice lo siguiente. Aquí comienza todo. Dice y le regalamos el partido más grande de nuestro país al pueblo salvadoreño. Todos los salvadoreños podrán afiliarse. Todos podrán postularse y todos podrán votar. Vivan dentro o fuera de nuestro país. Este día disolvemos la asamblea de fundadores. Y concretamos que serán nuestras bases las que escogerán a las nuevas autoridades a través de un proceso de elecciones internas. Vea esto. Dice 17 de noviembre. En nuevas ideas hemos decidido disolver la asamblea de fundadores para abrir el partido a todo el pueblo salvadoreño. También hemos aprobado elecciones internas para el primero de marzo del 2020, donde el 100% de las autoridades nacionales, departamentales, municipales serán electas por las bases de nuestro país. Oiga bien, cuando es el primero de marzo es cuando va a suceder esto, que van a poder afiliarse. Ahora vamos a ver lo demás. Me piden que no permita que se infiltren indeseables, pero si hago eso, entonces el partido sería mío. Afíliense y voten en masa y no permitan que ningún corrupto gane ninguna interna. El partido es de ustedes. Es responsabilidad. Dice esa responsabilidad es de ustedes. A esto voy a dar una respuesta. Voy a dar mi posición en cuanto a ello. Hay una gran infinidad de personas que me han escrito a través de diferentes redes sociales. Entonces me han dicho Larín, mira, este se va a meter Larín. Mira la foto. Este era de enero y ahora quiere ir con nuevas ideas. Mira, esta mujer era de tal larenera y ahora va con nuevas ideas. Mira, esta es una gran corrupta. Incluso me han llamado mucha gente por Miguel Pereira. Destrozalo. No dejes que se metan nuevas ideas por Will Salgado. No es bueno. Y por unos que en Estados Unidos que no sé cómo puta se llama, pero también no lo hagas. Que en San Salvador tenemos nuestro favorito. Que este es mi diputado. Yo la única que les puedo decir de todo esto es que yo solo voy a tener injerencia mediática o influencia mediática cuando yo sepa que hay alguien que verdaderamente es corrupto. Es decir, que yo vaya viendo un Norman Quijano que se quiera pasar a nuevas ideas. Que va a estar en su derecho si usted lo permite. Probablemente, probablemente en esos casos yo hablaría y diría, no, eso no me parece a mí ni nada de eso. Pero tal vez en ese caso extremo. Pero de lo contrario, mi respuesta siempre es, bueno, si no quieres que él vaya, ¿por qué no va a vos? Prepárate. Ya van a ser las inscripciones. Da lo mejor de vos. Dalo. Así de fácil. Es como en mi caso personal. Yo no voy a poder juzgar a alguien, un ejemplo, decir, ah, es que ese no me parece. Bueno, ¿y por qué no compito yo entonces? Ah, es que ese no me parece para alcalde. Bueno, ¿y yo por qué no compito entonces? Así vamos a estar de tubo a tubo, iguales a iguales. Y ese no me parece que vaya a diputado. Y si no le parece, ¿por qué no voy yo? Bueno, así de fácil. Es decir, si vamos a criticar realmente lo que es la posición o quién es. Bueno, si vos sentís que hay una persona indicada que es mejor que esa, seguramente eso vos postulate. El presidente ha disuelto o él, o mejor dicho, todos los fundadores disolvieron la asamblea de fundadores. Pues fueron automáticamente, ellos mismos se auto expulsaron, si ustedes quieren verlo así. Y dijeron, no, la verdad que nosotros no vamos a tomar parte. Nos expulsamos de las decisiones y se las entregamos al pueblo. Ahora sí, va a ser algo democrático. Si usted, como dice el presidente, no quiere que haya corruptos, entonces no vote por corruptos. Si usted no quiere que haya gente ladrona, gente con un indeseable, gente con un pasado oscuro, dentro de nuevas ideas. Si usted no quiere eso, usted realmente al final es el que tiene la palabra. Pero si usted no quiere un representante, un ex arenero, un ex del frente, un ex del PDC, un ex del PCN. Si usted no quiere eso, no vote por ellos, infórmese. Yo lo único que le puedo garantizar que voy a tratar de ver las fichas de cada quien y exponérselas, que usted lo conozca. Eso es lo mucho que yo puedo hacer, pero yo no puedo inclinar la balanza para este no, este sí, este no. Yo lo único que puedo hacer es incitarlo a usted y que usted vaya a votar. Yo creo que aquí voy a tener que usar mucho una técnica que usaba Sócrates y Platón que se llama mayéutica. Yo creo que eso es lo que voy a tener que sacar mucho de todos ustedes. Aplicar la mayéutica, sacar de ustedes todas las respuestas que buscan afuera. Sacar de ustedes todos los candidatos que ustedes andan buscando. Usted tiene que verse a un espejo. Usted tiene que decir, viene este, a mí no me parece, porque parece delincuente, porque parece marero. Mírese al espejo y diga, pero yo, yo sí soy un buen candidato. Pues yo me voy a postular. Si usted dice, esa mujer no me parece, era corrupta, estaba tesorera, estaba en este lado. Véase al espejo y dígase, pero yo soy correcto. Yo no voy a robar. Entonces yo me voy a postular. Vaya y postúlese. Si usted, viéndose al espejo, cree que no hay otro candidato mejor que usted, vaya y hágalo. Y enfréntese. Como un luchador, como los caballeros del Zodiaco, como el torneo de artes marciales. Vaya a darse reata con quien le toca darse, democráticamente, con nuevas ideas, debatiendo. No pedradas, no manchando, ni nada de eso. Así que, hoy es cuando usted debe de afrontar todo. Así que amigos, muchas gracias por todo. Y se les quiere y de gratis. Voy a ponerles por última vez el tuit para que usted lo vea. Y regalamos el partido más grande de nuestro país, el pueblo salvadoreño. Todos los salvadoreños podrán afiliarse. Todos podrán postularse. Y todos podrán votar. Vivan dentro o fuera de nuestro país. Ahí se los dejo. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Y nos vemos más tarde con más noticias. Hasta pronto. No, eso no asusta. Estamos en emergencia nacional salvadoreño. Yo sé que tú me entiendes. Te pido que reflexiones y que respondas esta pregunta. ¿Por quién crees tú que votarán los delincuentes? Exacto. No te equivocaste. Porque hicieron un pacto con los criminales. Porque son sus cómplices. Piensa. Reflexiona.